Ahí voy, voy Un biberón lleno de lim Me compré la 13 free Tengo una jepa que el culo lo mueve como trampolín Los ojos rojos chapulín Si en la disco hay un motín La clopeta por si acaso en el jacket, jacket link Siempre con, nunca sin, dinero en el maletín Tirando chavos pa' arriba como pistola Subí la moña gris Pa' dormir cada semana son dos mil Seis anillos tiene Jordan Pero cuánto tiene fin Tráete a Mari, tráete a Juana, boy Las dos son bacanas No hacemos coros con rana Hacemos coros con tu hermana Por los días rebata, boy Casi siempre está Nosotros andamos almao porque en la disco ponen trap Un biberón lleno de lim Me compré la 13 free Tengo una jepa que el culo lo mueve como trampolín Los ojos rojos chapulín Si en la disco hay un motín La clopeta por si acaso en el jacket, jacket link Un biberón lleno de lim Me compré la 13 free Tengo una jepa que el culo lo mueve como trampolín Los ojos rojos chapulín Si en la disco hay un motín La clopeta por si acaso en el jacket, jacket link El tabaco ya no es weed En el vaso tengo gen y tú que va a dictar la pipa Yo tengo escla como Lenny Estamos rompiendo el fuchi, limpiecito Mr. Green Y tú eres un mamá bicho, o sea un mamá bim bim Esta noche salimos a la calle porque hay jangueo Activen toda la diablona que hay cuartos pa'l chapeo Mike Conin, para y me siga los reyes de Teteo De Nueva York, la Miami, de Miami a barrio Un biberón lleno de lim Me compré la 13 free Tengo una jepa que el culo lo mueve como trampolín Los ojos rojos chapulín Si en la disco hay un motín La clopeta por si acaso en el jacket, jacket link Un biberón lleno de lim Me compré la 13 free Tengo una jepa que el culo lo mueve como trampolín Los ojos rojos chapulín Si en la disco hay un motín La clopeta por si acaso en el jacket, jacket link Mesías, Mesías Mike Conin, para Mike Conin, para DJ Urba Rome Y vos, Jedi Otra vez jugué hermanito Tú supiste, ¿verdad? Un saludo pa' todos los tigres en barrio Obrero México, que lo que